Poquito se habla de que es viernes, eh Poquito se está hablando, compañeros Uiii Uiii Hostia Pero, pero más poquito se está hablando Que aquí puede ser que viva un pájaro, eh De eso también se está hablando poquito Y más poquito se está hablando de que me tengo que comprar unos focos ya Porque si no, aquí dentro No hay luz Atentos a lo que me he comprado ¡Pua! Antes de comenzar me encantaría dar las gracias a todos El canal va a tope Pero en serio, a tope En serio, muchas gracias Y vamos a comenzar con el vídeo Bueno chavales, vamos a dejar ya las tonterías de lado Pero poquito, un poquito, solo poquito No, en serio Vamos a dejar ya las tonterías de lado Ya sabéis que los viernes yo no suelo subir vídeos Pero hoy me apetecía grabar como un vlog Explicando unas cuantas cosas Lo primero es que el canal de One Piece One Community Le queda nada para mil seguidores Mil fucking seguidores Mil fucking seguidores ¡Tío! Y lo primero que quería decir Es que en ese canal secundario En el de One Piece One Community Se va a subir vídeo diario De unos pa' unos De cuatro P Y todo esto de la comunidad mundial De franceses, italianos De todo el mundo, ¿vale? Y yo creo que eso es un buen proyecto Y me gustaría que todo el mundo lo apoyase Si queréis participar en ese proyecto Es muy sencillo One Piece One Community Arroba Gmail.com Y enviáis el clip ¡Ah! ¡Ah! Poquito se habla Poquito se está hablando chavales De que ayer subí un vídeo Muy, muy bueno Y lo tendréis en descripción también Porque en serio Es muy bueno Y os vais a reír Y ahora vamos a pasar Con lo más importante Yo y un amigo Nos vamos a ir Unos días como de relax De vacaciones y tal Y vamos a ir A Playa de Aro Es un sitio Que muchos suscriptores Cuando voy allí Me decís Oye Mazda Dinos cuando estás por allí Están atentos Por las redes sociales Instagram y Twitter Porque voy a estar por allí Y a lo mejor Pues podríamos quedar Con algún suscriptor Y si me queréis ver y tal Así que resumen del vídeo Poquito se habla de One Piece One Community Del vídeo de ayer Y de que Voy a estar unos cuantos días En Playa de Aro Y si queréis conocerme Tenéis mi Instagram Abajo en descripción Me abrí por privado Y podríamos quedar Hacer algún vídeo No sé Podría estar bastante guay Hasta aquí el vídeo Espero vuestro like Espero que os suscribáis Al canal de One Piece One Community Y si queréis verme O conocerme Estaré por Playa de Aro Como he dicho Tenéis mi Instagram En descripción Seguidme Que suelo estar muy activo Por ahí con todos los suscriptores Y tal Yo por aquí me despido Muchas gracias Ah, ah Esto no lo he comentado Pero he dejado vídeos preparados Para toda la fucking Semana que esté fuera Para vosotros ¿Por quién mazo? ¡Para vosotros! ¡Woo!